Devinson Gómez Martínez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se mostró contrariado ante la forma como desconocidos siguen hurtando el cableado semafórico de la ciudad, a pesar de todas las precauciones que se han tenido con las mismas para evitar estos robos. El funcionario ha explicado cuáles son los cruces semafóricos más afectados. De las 52 intersecciones semafóricas con las que cuenta la ciudad, cinco vienen presentando afectaciones debido al constante hurto del cableado necesario para su funcionamiento de los semáforos, razón por la cual desde la Inspección de Tránsito se han instaurado más de cuatro denuncias penales ante la Fiscalía con el fin de dar con los responsables de estos actos delictivos que afectan la ciudad en general. Gómez Martínez muestra además su preocupación por la forma como a pesar de las denuncias formuladas ante la autoridad competente, a la fecha no haya ningún responsable de este tipo de hurtos privados de la libertad. Pese a que se ha reemplazado la reposición de estos cables con el apoyo del equipo técnico, los delincuentes vuelven a optarlos, incluso dañando otros elementos. Cables que van subterráneos y que nos están dañando las tapas de cemento. Nosotros los mandamos a sellar, pero aún siendo selladas rompen el cemento y se están robando el cable semafórico, eso lo que hace es quitar el funcionamiento de estos cruces que tenemos en la ciudad. Hoy reiteramos el llamado a la comunidad en general a tener sentido de pertenencia con la ciudad y ayudarnos a cuidar estos elementos indispensables. El director de tránsito hace un llamado casi que angustioso a la comunidad para que sigan formulando las denuncias correspondientes por el robo de cables de todo tipo en Barranca Bermeja cometido, entre otros, por habitantes de calle.